Vamos a pistear Y vamos a pistear también, compadre Vámonos, piste Por verdad que tú volverás de nuevo Y ya me quedo, yo le llamo el camino Así, abriendo mi alma Abriendo cada día El cielo de mi esperanza Y ya me quedo, yo le llamo el camino Porque el fin no te mora en la ciudad Así, abriendo mi alma Abriendo cada día Y ya me quedo, yo le llamo el camino Abriendo cada día A la vida Y ya me quedo, yo le llamo el camino ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!